Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Stardew Valley. Hoy, en el día de verano que vamos a vivir en nuestra partida, vamos a ver un evento climatológico que se encuentra dentro del juego. Este evento, que es el de la lluvia verde, se ha agregado en la expansión 1.6, la última expansión que pasó este año en abril del 2024. Entonces, ahora porque yo salí, volví a entrar en la partida, pero se ve en este tinte un poco más verdoso, más apagado, más pálido. Y salió un cartel a la izquierda, abajo, que decía que hoy la lluvia era de aspecto verde o algo así. Es el mensajito que sale. Entonces, ¿qué es la lluvia verde? La lluvia verde es un evento aleatorio que puede suceder una sola vez en el verano, ¿sí? Y que lo que sucede es que esta lluvia verde hace transformarse a los árboles solamente durante el día de lluvia verde y hace crecer muchas más plantas. Entonces, como pueden ver, tenemos todo acá un desastre de plantas. Podemos conseguir musgo con mucha mayor facilidad y los árboles se transforman, ¿sí? Esto es propio del evento. Todas estas modificaciones van a durar solamente lo que dura el evento, que es un solo día. Y luego van a volver a su normalidad. Otra de las cosas que pueden suceder en dicho evento es que los árboles que estaban en brote crezcan, ¿sí? Entonces, como podemos ver, también podemos conseguir semillas verdosas. Entonces, ¿ven estos arbolitos que eran chiquititos? Bueno, acaban de crecer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Lo que vamos a hacer es talarlos, que nos va a dar lo mismo, ¿sí? Nos va a dar lo mismo que cualquier árbol, ¿sí? Entonces, pueden darnos madera, pueden darnos savia, musgo, porque hay muchas probabilidades de que estos árboles estén cubiertos por musgo. Y si nosotros somos leñadores, que yo no recuerdo qué profesión tengo. Ranchero, geólogo, recolector, no, no soy leñadora. Así que, yo no tengo, pero si tienen la profesión de leñador, puede que también les dropee lo que es la madera noble, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir rompiendo para liberar de paso un poco todo esto de los arbolitos. Pero, como pueden ver, cambia totalmente la estética, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de árboles. Como, por ejemplo, este es el tipo 1, ¿sí? Este de aquí es el tipo 1. Ahora vamos a ver si encontramos uno de tipo 2. Pero, bueno, esto creció gigantesco. Miren la cantidad de musgo que nos acaba de dar. Esto lo vamos a sacar para que no nos estorbe en las cosechas, porque las necesitamos para las misiones. No sé cuántos días duraban los arándanos. Pero, bueno, quiero alejar las hierbas de acá. Pero, como pueden ver, todos los árboles, la mayoría han cambiado. Creo que los que cambiaron son los arces. Porque los robles los veo igual. Miren, estos son gigantescos, estos yuyos. Pero, bueno, vamos a juntar un montón de musgos, ¿sí? Los robles los veo igual. Me parece que esto es un roble. A ver, voy a corroborar. Sí, estos son robles. Entonces, son los arces los que cambian durante la lluvia. Entonces, les voy a leer un poco lo que dice la wiki sobre la lluvia verde. Mientras, yo voy cortando un poco de árboles, ¿sí? Total, hoy va a llover todo. Dice, la lluvia verde ocurre aleatoriamente una vez cada verano. O sea, que una vez en el verano la vamos a tener. Los árboles de lluvia verde y los hierbajos aparecen en grandes cantidades en todo el valle. Excepto en la playa y en el desierto. Los árboles jóvenes existentes fuera del invernadero tienen la posibilidad de crecer completamente en los días de lluvia verde. ¿Qué más tenemos? Que todos los árboles de lluvia verde, ya sean generados o transformados, volverán a su estado original una vez que pase el día. O sea, cuando termine la lluvia verde. Las malas hierbas generadas por la lluvia verde lo hacen en forma no destructiva y desaparecen al día siguiente. O sea que no son como las hierbas comunes que pueden destruir los cultivos. Sino que estas solamente se van a esparcir, pero el día siguiente van a desaparecer, ¿sí? Hoy estamos en viernes, vamos a ir al carro ambulante a ver si conseguimos algo para el centro cívico. Ciertos dispositivos no funcionan durante el evento. Como por ejemplo, todos los canales de televisión mostrarán una estática verde, que eso lo vamos a ir a corroborar ahora. Y la máquina de discos del salón no suena. Entonces también vamos a ir al salón porque ahí vamos a ver que no hay musiquita. Lo que quiero hacer ahora es romper un poco todo esto para sacar hierbajos. ¿Sí? Luego, en el primer año, dice... En el primer año, la mayoría de los aldeanos permanecerán dentro de sus casas. Excepto Demetrius, Lía y Linus. ¿Sí? Luego tenemos que se puede ingresar a los edificios a los que puedas acceder el jugador en cualquier momento del día, independientemente de su horario habitual. Eso está bastante interesante. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Entonces acá no nos preocupamos por... Por esta... Porque estas hierbas nos rompan los cultivos. Porque ya nos acabamos de leer en la wiki. Siempre que tengan dudas, vayan a la wiki. Gente, la wiki tiene toda la información. La gente que la gestiona es muy conocedora de todos los detalles de Stardew Valley. Entonces, vale mucho la pena, ¿sí? Vale mucho la pena que vayan a ver la wiki. Yo siempre les traigo fragmentos de la wiki para que puedan verlos, ¿sí? Entonces vamos a sacar esto para aprovechar a limpiar. Y de paso ganamos un poco más de recolección. Y vamos a venir por acá. Miren el desastre que es esto. Esto es toda una mugre horrible. Así que vamos a sacar esto. Supongo que... ¿Esto ven? La mini caja de música no puede activarse bajo la lluvia. Bueno, no sé si es específicamente por la lluvia verde o no. Vamos a ir a probar el tema de la estática en la televisión. Que esto lo tenemos acá. Si vemos el tiempo... Acá está. Perfecto, ¿ven? El tiempo y tanto la pitoniza se ven como con estática. No podemos... No podemos ver televisión. Entonces, nos vamos a ir... ¿Sí? Al exterior a ver qué podemos hacer. Tenemos un montón de cosas. Así que... Lo otro que íbamos a hacer era ir a la... A la tienda a ver que... Que no va a funcionar la música. A la tienda no. Al bar. También lo que vamos a hacer es venir a comprar... En el... No tenemos tanto dinero. Así que espero que no me vendan algo muy caro. Pero quiero ir a comprar... Al carro ambulante. Cosas que nos puedan ser de utilidad. Mientras tanto, vamos aprovechando a juntar semillas y fibras. Que esto viene muy bien. ¿Sí? No sé cómo pudo entrar hasta acá el carro con el chancho. Pero bueno, la señora gitana vende de todo. Así que vamos a venir a aprovechar mientras yo rompo todo esto. Y de paso vamos a ir al bosque secreto a buscar madera noble. Bien. Semillas de berenjena ya compré. Amapolas sí. Chiviría. Vermellón. Dulce de groselas. Amaranto. Ay, hay uno solo de amaranto. Y bueno, vamos a comprar una semilla rara. No hay nada que nos sirva a nosotros, la verdad, para avanzar. Bueno, miren. Este de aquí, este es el árbol tipo 3. Son tres tipos de árboles nomás los que aparecen. Ese es el tipo 3. Así que nos vamos a venir. Bueno, este capítulo era solamente para mostrarles este evento. ¿Sí? Pero yo voy a seguir jugando el capítulo. Para el que quiera quedarse, se queda. Ahí tenemos... Uy. Ahí tenemos un helecho. Para el que quiera quedarse, se queda. Yo lo que voy a hacer es avanzar, juntar distintos ítems. ¿Sí? Y para juntar dinero, recuperar todo el dinero que hemos gastado. Y voy a aprovechar a juntar madera noble y todo lo que necesitemos. Ay, me acaba de envenenar. Bueno, listo. Se acaba de ir. Entonces, quien quiera quedarse a charlar. Obviamente charlar no pueden porque esto no es directo. Pero bueno, quien quiera quedarse a ver un poco el avance de nuestra partida, se queda. Y el que no, como ya dije, toda la información que había que decir sobre este evento, puede retirarse. Se me acaban de dar una semilla para plantar una planta de ébano. Y la vamos a utilizar. Ay, pero ¿de dónde me estabas acechando vos? La voy a utilizar para poder conseguir madera noble en nuestro campo. Ahora me voy a venir por acá. Ay, pero Rita, si vos no vas talando los árboles, corazón. Ahí tenemos otra. Recuerden que la madera noble, nosotros acá una vez que desbloqueamos, que mejoramos el hacha y desbloqueamos el tronco que obstruye el ingreso al bosque secreto. Bueno, podemos conseguir hasta 8 tocones, 8, perdón, hasta 12 trozos, creo, por día. Sí, porque hay 6 tocones, me parece. Entonces, pueden venir todos los días a buscar madera noble, aunque no se las pidan, porque después hay misiones donde sí les piden madera noble. Incluso para mejorar la casa, le piden que tengan madera noble. Acá está el otro tocón, así que lo vamos a romper. Sí, son 6 tocones de madera noble. Entonces nos venimos ya y vamos a extraer. Yo no tengo leñador, así que no hay forma de que me dé madera noble uno de estos objetos, pero vamos a hacer lo posible. Lo que tendríamos que hacer, nosotros ya hemos sembrado arándanos, por lo tanto, eso no debería de haber problemas a la hora de cosecharlo, sí. Pero todavía falta mucho, los arándanos tardan muchos más días. En ser cultivables. Así que, acá se quedará. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a explorar toda la casa. Acá tenemos basura para reciclar. Vamos a ver si encontramos alguna persona, o si se activa alguna animación. No. Qué rara, qué rara, pero qué llamativa. Está cerrado, abierto de 9 a 20. ¡Ay, ya son las 20 horas! Las 8 de la tarde. Uy, pero se me pasó volando el tiempo, cortando las lucecitas. Así que bueno, vamos a venir por acá. ¡Oh, una concha arcoiris! Esta la necesitaba, porque no la tenía. Escasea esta. Bien, no tengo... Vamos a buscar acá, porque acá tenemos el resto de las cosas. Así que vamos a buscar para reciclar todo lo que nos tire. Y vamos a empezar a juntar un poco todos estos ítems. Y ya después los venderemos. Pero por ahora los vamos a empezar a juntar. Así que, esto te vas para acá. Vos te quedas acá. Y... Bueno, cosechamos nada hoy. Pura basura para reciclar. No está bueno eso. Vamos a ver qué conseguimos acá en el arrecife. Y ya vamos a poder pasar de día, ¿sí? Pero bueno, esto era un poco lo que les quería comentar. Este video es más cortito. Simplemente era informativo. Para comentarles este evento, que es un evento aleatorio. ¿Sí? Que yo es la primera vez que tomo contacto con este evento. Porque no tuve la oportunidad... No tuve la oportunidad de jugar mucho la versión nueva. Porque tuve que viajar. Estoy haciendo una instrucción y no estoy en mi casa. Ahora sí, porque es un fin de semana largo. Pero bueno, no tuve posibilidad de disfrutar de este evento. No lo conocía. Tuve que informarme en la wiki. Recuerden que la wiki tiene muy buena información. O sea, consúltenla cada vez que la necesiten. Yo simplemente les traigo la información que ya está. De paso vamos a aprovechar a saludar a toda esta gente. Para tener mejor relación con todos. ¿Sí? Y es cierto. No hay música. No anda la música de... No anda la música. Ok. O sea que es como si fuera una lluvia ácida. Pero no lo es realmente. Con pan me llevo re bien, ¿no? Bien, a Lía. Con Lía también creo que estoy al máximo. Y no tengo nada para regalarle a Lía. Así que nos vamos a retirar de acá. Así que bueno, les comentaba eso. Que yo siempre consulto la wiki. Les traigo acá como un resumen de lo que sale en la wiki. Yo no me pasé el juego. No sé todo del juego. Simplemente me gusta jugarlo y traerles a ustedes un video donde ustedes puedan disfrutar del gameplay que yo genero. Pero también de las cosas que puedan ir surgiendo durante el gameplay y que puedan ir aprendiendo. ¿Sí? Hay gente que le gusta venir solamente por el tutorial. Y hay gente que le gusta ver el video completo para pasar el tiempo. Entonces, esas son cosas que quería que quedaran en clara. Y que bueno, ustedes pueden permanecer el tiempo que quieran. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal es ver los videos completamente. Suscribirse al canal y dejar algún me gusta o algún comentario. También pueden compartir los videos y eso ayuda bastante al canal. Si ustedes quieren apoyar económicamente al canal, lo pueden hacer a través de las donaciones que hay en el canal. O pueden suscribirse y formar parte de los miembros del canal. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que una forma de también crecer y mejorar el canal es que ustedes me den una devolución de lo que les parece el contenido que genero. Y eso suma muchísimo para futuros videos que yo pueda generar para ustedes. Sin nada más que decir, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.